El libro se llama José Matías Delgado, Nuestro Libertador, y es un ensayo de 45 páginas que recoge importantes datos biográficos de uno de los próceres más significativos de nuestra independencia, por no decir el más importante. José Matías Delgado y de León nació en San Salvador el 24 de febrero de 1767. Estudió en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos en Guatemala, graduándose como doctor en Cánones. Delgado fue un prócer que participó activamente en la independencia de Centroamérica y de El Salvador. Tuvo la determinación en conjunto con los Aguilar, los Faguaga, de poder llevar este movimiento cívico del 5 de noviembre de 1811. Después de esto, yo creo que José Matías Delgado ya era una figura universal, ya desde ese momento. En El Salvador, para llegar a la independencia el 15 de septiembre de 1821, hubo una serie de acontecimientos en los que estuvo involucrado Delgado, como el llamado primer grito de independencia, ocurrido un 5 de noviembre de 1811, que algunos califican como un fallido movimiento independentista. Ese día, pues en la madrugada, José Matías Delgado tuvo la determinación, en señal de querer la independencia, tocar las campanas. Iniciativa de don Manuel Delgado, su hermano, él fue quien le sugirió que hiciera esto. Su condición de criollo, académico y religioso, le permitía tener las herramientas para tomar un papel preponderante en esas convulsionadas fechas, que habían afectado a toda la región que venía de ser constituida como las Provincias Unidas de Centroamérica. El libro se divide, pues el prólogo fue escrito gracias al escritor y novelista David Escobar Galindo. Y bueno, luego hay tres capítulos. Hablo de José Matías Delgado como sacerdote, José Matías Delgado como líder del movimiento libertador, y José Matías Delgado como presidente del Congreso Constituyente, que digamos que esa fue la última etapa de su vida, poco antes de fallecer. Matías Delgado fue jefe político civil y de gobierno de la ciudad de San Salvador. Además, fue embestido como arzobispo de San Salvador, lo que le trajo fuertes repercusiones con el arzobispo de Guatemala, Ramón Cazaos y Torres, y con el Vaticano, al grado que se dice que fue excomulgado, aunque esto no se aborda en el libro. Gracias a él, pues y a otros próceres que se identificaron en esa época, ya vamos a llegar a los 200 años de independencia, estamos en los 199 años. Es importante mencionar que él tenía también intereses familiares, era familia de él, tenía unas haciendas muy preciosas, cultivador de añil, y el añil en esa época era el principal producto de exportación del Salvador, y que pagaba tributos altos. La imagen de Delgado en el primer grito de independencia aparece en los billetes de 5 colones, y también en las monedas de 50 y 25 centavos de Colón. Uno de sus cuadros, junto al de José Simeón Cañas, adornan el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Existen salones, calles, escuelas y una universidad con su nombre en nuestro país. Claro, bueno, aquí en la Asamblea Legislativa hay un salón, José Matías Delgado, muy bonito. Por cierto, la Asamblea se ha preocupado en darle un mantenimiento, lo cual es bastante loable para la Asamblea Legislativa. También está la calle Delgado, que está en el centro histórico, hoy que se ha vuelto tan turístico, ¿verdad?, el centro histórico. La Universidad José Matías Delgado, Ciudad Delgado, que luego el día es la cara de José Matías Delgado. En tiempos de coronavirus, en 2020, su imagen fue retomada por el caricaturista Alecus para hacer un contraste entre la independencia y el combate de la pandemia. Lo que no podemos obviar es que José Matías Delgado y de León fue un líder, con virtudes y defectos, con seguidores y detractores, que se quiera o no, ha dejado un legado en nuestro país. José Matías Delgado murió en San Salvador, a los 65 años, el 12 de noviembre de 1832. Un tiempo después de su fallecimiento, en 1833, fue reconocido como Benemérito de la Patria por la Asamblea Legislativa, y como Orden Suprema, se insta a hacer un retrato del prócer pintado al óleo y que fuese colocado en el salón de sesiones de dicha asamblea. José Matías Delgado también tiene el título de prócer y padre de la patria de Centroamérica, que ahora se recuerda en su libro, Nuestro Libertador. Para el Centro de Noticias Legislativas, informó Balmore Barrientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.